Te olvidaré, te olvidaré aunque me acaben un eterno recordar aunque mi cielo siga siendo tu mirada Te olvidaré, yo te lo juro Te olvidaré, te olvidaré aunque nacen los rostros yo te vea de ser pues aunque a mi sueño vengas una y otra vez Te olvidaré, yo te lo juro Cruel es la pregunta que me grita el corazón Cruel es la mentira que repito sin cesar Te olvidaré, te olvidaré aunque destroza el pensamiento al olvidar Y cuando ya no pueda nunca más pensar Quizá te olvidaré y entonces moriré Cruel es la pregunta que me grita el corazón Cruel es la mentira que repito sin cesar Te olvidaré, te olvidaré Aunque destirás el corazón Aunque destirás el pensamiento al olvidar Y cuando ya no pueda nunca más pensar Quizá te olvidaré Quizá te olvidaré Y entonces moriré Amén 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 Gracias.